La conductora se había separado en agosto de Martín Lombardero, con quien estuvo 12 años casada. El galán estaba separado, de la madre de sus dos hijas desde 2011 la primicia del romance la dio el periodista Angel de Brito, Verónica Barano y Gustavo Bermúdez están saliendo. Y la foto que los muestra juntos y para muchos prueba que hay romance entre ellos también la publicó en su cuenta de Twitter el conductor de Los Ángeles de la Mañana. La imagen los muestra comiendo juntos en un foodtruck. Última primicia del año. Con imágenes. Foodtruck en San Martín. El romance de Gustavo Bermúdez y Verón Barano, escribió bajo la imagen. La modelo y conductora de 54 años tiene tres hijos del empresario Fernando Elstein, Nicolás, 24, Arturo, 22, y María, 20. En julio de 2020 se había separado de su segundo marido, el médico cardiólogo Martín Lombardero, con quien se había casado en 2008. El galán y actor que protagonizara novelas como Nano y El Seic, entre otras, estuvo casado con Andrea González, maestra de profesión, entre 1989 y 2011. Tienen dos hijas, Camila, 29, y Manuela, 20. Íntimo amigo de Adrián Suar, Gustavo está grabando junto a él la miniserie Los Protectores, una comedia original del propio Suar, y Marcos Carnevale producida por Capó para Disney. Además actuarán Laurita Fernández, que hará pareja del personaje de Suar, y el colombiano Andrés Parra, protagonista de la serie de Netflix El Patrón del Mal.